Se veía venir, Mike Pompeo, secretario de los Estados Unidos, va a activar el Consejo Militar Interamericano contra Nicolás Maduro en la OEA. El Consejo Militar Interamericano forma parte del conjunto de instituciones que constituyen la OEA. Lo explicamos, si la ONU tiene sus fuerzas militares concentradas en el Consejo de Seguridad con los Cascos Azules, la OEA tiene lo suyo en esta Junta de Defensa. En tal sentido, la creación de un Consejo de este índole en la carta presupone la necesidad permanente de un cuerpo militar dentro del sistema de la OEA. La OEA reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y este ya ha solicitado a la ONU que utilice el mecanismo de la responsabilidad de proteger para los venezolanos. Significa que la OEA tiene en paralelo una obligación similar. Esto es lo que va a activar Mike Pompeo en la próxima reunión, que será dentro de unos siete días. Se trata del mecanismo del TIAR. Washington estaría solicitando la reunión inmediata de una comisión de técnicos militares y navales nombrados por cada uno de los gobiernos de la OEA para estudiar y sugerir un plan de acción militar que logre la captura y detención de Nicolás Maduro por los cargos de usurpación de funciones y de ser un grupo ilegal que usa ayuda de países exteriores invasores para permanecer en un poder que no le corresponde. Mike Pompeo busca la aprobación de una resolución que proteja el derecho a la libertad en Venezuela. Dicho de otro modo, la OEA tiene la potestad de realizar una intervención a través de países aliados a Juan Guaidó para lograr que se respete y se proteja a los venezolanos. Los crímenes efectuados por Maduro, que fueron ventilados por la ONU, no van a permanecer intactos. No se puede esperar a la ONU, aunque esta también forma parte de la estrategia mundial para salir de Nicolás Maduro del poder. Pero se usan varias trincheras paralelas para poder atacar la dictadura de Maduro. Sanciones, acciones militares y muchos otros planes que están a la vez. Lo importante es que estos países van a estar a favor de realizar un TIAR, acciones militares, y la OEA se llevaría el crédito. Pero el 90% de las operaciones en realidad serían realizadas a través de Estados Unidos. Pero se va a usar a la OEA como la institución que enfrentó a Nicolás Maduro, todos los países de la OEA. Pero si todo sale de manera benigna y no hay bajas, será un triunfo para la OEA y también para los Estados Unidos, quien tomará la posición de haber liderizado junto a los otros países una operación para poner en libertad a todos los venezolanos. Pero por supuesto, Estados Unidos ya tiene todos los planes y todos los militares listos para una posible solución, una acción que podría darse a finales de este mes en donde Nicolás Maduro podría ser detenido. ¿Será esta una buena jugada para acelerar la salida de Nicolás Maduro o simplemente se preparan todos los países de la OEA a sacar al dictador? Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.